La banda latina dominican Don't Play que operaba en España fue desmantelada hoy en una gran operación policial en la que fueron detenidos 66 personas. Catherine Yen está con nosotros y nos presenta el resumen internacional. Adelante, buenas noches. Gracias, buenas noches. Esta banda en la que se unieron pandilleros y ciberdelincuentes de siete nacionalidades diferentes está detrás de medio centenar de víctimas en todo el territorio nacional por un valor de unos 500 mil euros. La policía española desmanteló uno de los principales aparatos de financiación en el país de la banda latina dominican Don't Play en una operación en la que fueron detenidos 66 personas, entre ellas 19 miembros probados de la organización y 9 hackers. Además, se intervinieron armas, dinero en efectivo y sustancias estupefacientes. El ex ministro de Juventud y Deportes de Haití, Iván Lescoffler, acusado de presuntos actos de pedofilia, fue repatriado al país este miércoles tras ser detenido por el Interpol en Puerto Rico el pasado sábado y deportado a la República Dominicana. Robert Crimo, detenido por el tiroteo mortal del pasado 4 de julio en la localidad estadounidense de Highland Park, confesó ser el autor del crimen y la policía señaló este miércoles que contemplaba seriamente un segundo ataque. El joven se enfrenta a siete cargos de asesinato en primer grado, uno por cada víctima mortal, lo que en el estado de Illinois le puede suponer la cadena perpetua sin posibilidad de acceder a la libertad condicional. El primer ministro británico Boris Johnson, sumido en una profunda crisis política por la renuncia de varios miembros de su gobierno, dijo este miércoles en el Parlamento que su intención es seguir al frente del Ejecutivo. Johnson compareció hoy en la sesión de control en la Cámara de los Comunes, en la que tanto los partidos de la oposición como algunos diputados conservadores le exigieron la renuncia a raíz de la serie de escándalos que han salpicado su mandato. Finalizamos este recorrido internacional con la senadora demócrata de Rhode Island, Tiara Mark, quien ha revolucionado las redes al demostrar sus destrezas bailando twerking en bikini. La congresista quien busca el referendo en las elecciones de noviembre del 2022 se autograbó haciendo el sensual baile y colgó el video en TikTok para invitar a los electores a votar por ella. Indiscutiblemente que esta acción de la Honorable provocó una cadena de críticas, aunque muchos quedaron sorprendidos con su habilidad para bailar. Otros la criticaron y aseguraron que la política se ha vuelto un circo. Hasta aquí las noticias internacionales de esta noche. Retorno contigo.